Hola, estamos conversando con Alexandre Padilla, el exdirector del proyecto Exploration of Economic Freedom, y el tema que nos ocupa hoy es el de la migración. Alexandre, ¿cuál es el impacto de la migración en los países que reciben migrantes? Hay varios impactos, hay impactos económicos, hay preguntas a ver si los inmigrantes tienen algún impacto sobre las instituciones de los países que los reciben. El impacto económico es muy positivo porque los inmigrantes trabajan muy duro, tienen trabajos que los nacionales no los quieren porque son muy duros, o tienen mucho riesgo, algo así, son muy innovadores, son muy empresarios, hacen muchas empresas, emplean mucha gente. O sea, el impacto es más positivo porque la gente que se vayan de su país tiene muchas ideas, son muy empresarios, les gusta, quieren vivir una mejor vida que la que tenía en su país de origen. O sea, cuando vienen a un país rico, la primera cosa que quieren hacer es, tener una vida mejor y para tener una vida mejor toman trabajos que la gente no quiere tener, que son muy duros o tienen mucho riesgo. ¿Y cuáles son las objeciones? La parte negativa, digamos. Hay dos tipos de objeciones. La primera es que, ¿por qué los inmigrantes son muy pobres o vienen de países que son muy pobres? Cuando vienen a los Estados Unidos o a Francia o a países más desarrollados, más ricos, la gente piensa que vienen allí en estos países para tener la ayuda del gobierno. Hay concerno contra el impacto fiscal de los inmigrantes. Pero la realidad es que los inmigrantes trabajan mucho y pagan impuestos como la gente de estos países, hacen impuestos a los ingresos, sales tax, impuestos a la propiedad. Algunas veces son, depende de los países. Si vives en un país como Francia, yo soy francés, yo nació en Francia, con un gobierno, un estado de bienestar, un poco más a la izquierda que los Estados Unidos, y que el gobierno te puede ayudar mucho. Los inmigrantes son un poco diferentes que los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos, cuando es muy, muy difícil para un inmigrante que tener alguna ayuda del gobierno. Tenemos leyes que dicen algo así para tener cualquier ayuda del gobierno. Cuando eres un inmigrante tienes que hacer aquí más de cinco años con la carta verde y puedes ser casi un americano también. ¿Cuál es el impacto para los países que generan migrantes? Es una pregunta muy interesante. Hay varios impactos. Me parece que el más importante es el impacto de las remesas. Con las remesas la gente envía moneda, dinero a sus familias, a su familia extanda. Hay unos papeles que demuestran que con las remesas puede ayudar a la democratización de los países, porque vas a cortar este link. O esta relación que tienes contra el dictador y su gente en su país. Cuando tienes elecciones pero tienes solamente un partido, la gente depende de este partido para sobrevivir. Pero cuando tienes remesas, esta relación se para. No necesitas la ayuda del autocrata para sobrevivir. La gente puede pensar en promover la democratización. Eso es un impacto que es importante. El otro impacto de las remesas es que pueden ayudar a la gente a tener mejor vida. Las familias que se quedan atrás en sus países están ayudadas por las remesas. Y eso es un importante. Países como México o Guatemala o Argentina reciben muchas remesas. Eso ayuda mucho a las familias que no se mueven a otros países. Alexandre, como en la pregunta anterior, ahora te pregunto ¿y cuál es el efecto negativo? O efectos negativos. Los inmigrantes se van a los Estados Unidos o a países más ricos, porque sus instituciones en un país no son muy buenas. No pueden beneficiar de su talento. Hay más corrupción. El gobierno no es tan bueno. La propiedad no es tan asegurada. Cuando esta gente se vayan, estos países pierden talentos, genios, innovadores. Cuando la gente se vayan, los que se quedan en estos países van a sufrir un poco más. Porque el gobierno ahora no tiene más poder. Porque la gente que es muy educada, que se fue a otros países, no puede oponer al gobierno o a los autocratas. Cuando miras a diez, veinte, treinta o cuarenta años en el futuro, algunos países van a cambiar sus instituciones porque hay un exodus de talentos. Y ahora los gobiernos se realizan que eso no es una buena cosa para la economía. Irlanda, una historia típica de lo que pasó. Las instituciones en Irlanda eran muy malas. Y los Irlandes se fueron a los Estados Unidos. Cada año más Irlandes se fueron a los Estados Unidos. Y en los años ochenta, Irlanda cambió sus instituciones. Menos regulaciones, menos impuestos, un gobierno más responsable. Y lo que pasó es que los inmigrantes que se fueron a los Estados Unidos, solamente volvieron a Irlanda. Porque el gobierno comprendió que en el tiempo de algo era mala cosa. Gracias, Alexandre. Si un estudiante se acerca y te pregunta dónde puedo aprender más sobre el tema de migraciones, ¿tienes alguna recomendación? Hay un libro para Brian Kaplan. Brian Kaplan cuando lo vea es called Open Borders, The Science and Ethics of Immigration. Es un muy bueno libro que discursa todas las investigaciones sobre la inmigración. Tengo un curso también que se llama La economía política de la inmigración. Muchas gracias, Alexandre. Gracias por compartir tus experiencias. Muchas gracias. Y a ustedes también. Gracias por ver el video.